Hola, hola niñas, espero que estén súper bien, gracias por estar conmigo. En este video les voy a mostrar cómo lograr estos rizos tan bonitos, con mucho volumen y que además te van a durar más de un día. Después de lavar mi cabello y ya que está muy seco, me gusta cepillarlo. Voy a aplicar un protector de calor, este me está encantando, huele súper rico y protege muy bien el cabello de herramientas térmicas, principalmente lo aplico en las puntas, en todo mi cabello. Vuelvo a cepillar mi cabello para distribuir bien el producto por todos los cabellos, por todas las fibras del cabello. Ahora voy a dividir mi cabello a la mitad, porque de ahí vamos a dividir en más secciones. Mi cabello es corto, así que no hago tantas divisiones, solo dejo una parte en lo que es en la nuca para empezar a rizar y lo demás lo voy a recoger y a sujetar con una pinza. Suelo hacer mis rizos con este ferro que es de la marca Irresistible Me, los datos se los dejo en la caja de información. Es muy eficiente, en cuanto tú prendes este aparato empieza a aumentar la temperatura, yo voy a utilizarlo a 370 Fahrenheit. Y en cuanto está listo, esto se va a poner en verde, así que ya podemos comenzar. Bien, de la división que dejamos abajo vamos a tomar mechones pequeños y voy a poner mi ferro en posición vertical y voy a empezar a enrollar mi cabello alrededor de él. Voy a esperar unos 6-7 segunditos y suelto cada mechón. Tomen en cuenta chicas que de la parte de la nuca yo el cabello lo tengo súper cortito, así que no se va a notar mucho el rizo, pero bueno ya que hagamos todos los rizos en el cabello se va a notar, no se va a ver esa parte ahí como que lisa y que no hicimos nada. Así que sí es importante que lo hagas en toda la nuca, si tienes el mismo corte que yo te va a costar un poquitito de trabajo y puedes quemarte, me pasó varias veces. Si tienes guante utilízalo, esta herramienta sí lo trae pero la verdad es que nunca lo utilizo. Normalmente no me quemo, pero en esta vez sí me quemé, pero no pasa nada, no fue tan feo. Así que estoy haciendo rizos en toda la nuca, aquí pueden verlo, se ve con volumen. Voy a ir soltando mechones para seguir haciendo rizos en todo mi cabello. El cabello que está pegado a la parte de la cara va a ir hacia afuera. Para lograr más volumen puedes hacer un rizo hacia afuera y otro hacia adentro como están viendo. Con esto se logra más volumen y que el cabello quede como que más desenfadado, no tan perfecto, pero ya es a gusto tuyo. Y como ven aquí les estoy mostrando que en la nuca también estoy haciendo los rizos. Aquí cuesta un poquito más de trabajo porque el cabello es muy corto, entonces hay que tener muchísimo cuidado de no quemarte. Al llegar a la coronilla de la cabeza voy a dividir como lo he estado haciendo, pero estos mechones ya los voy a hacer un poco diferente, ahorita les voy a explicar cómo. De aquí voy a sacar tres divisiones y voy a hacerlos hacia atrás. Aquí si notan estoy poniendo mi ferro un poquito en horizontal. Ya no tan en vertical como lo estaba haciendo. Y vean, lo hago desde la raíz lo más que pueda para que el volumen también aumente en esa zona. Ya en este punto voy a mostrarles un truco súper fácil y que va a aumentar el volumen. Tomo el primer mechón. Este mechón debería caer hacia el lado izquierdo mío, pero lo voy a hacer hacia el lado derecho. Ahorita van a ver por qué. Espero los mismos segundos a que se haga el rizo y luego suelto. Vean el volumen que agarró este cabello, que lo hice en dirección contraria a donde lo voy a dejar. Lo mismo estoy haciendo en este otro mechón. Lo suelto y esto agarra mucho más volumen. Vean. Y ya en el último mechón, en vez de ir al lado donde iría naturalmente, lo voy a hacer al lado contrario, como lo hice en la parte anterior. Lo mismo con el último. En este punto debes decidir si quieres raya la mitad de la cabeza o hacia un lado. Aquí este rizo lo hice en sentido contrario, hacia donde quiero que vaya el flequillo. Para que me creen más volumen, como ya se los había explicado. Este ya va en dirección a donde va a ir acomodado el flequillo. Y así me voy en esta zona y este último va en dirección donde va a quedar acomodado. Ya es el último. Podemos irnos a la fiesta de 15 años así, pero no, no vamos a ir a eso. Así que vamos a arreglar y a despeinar un poquitito esto. Simplemente meto los dedos entre mi cabello para soltar esos rizos y que no queden de quinceañera o así. Vamos a soltarlos bien. Estaré utilizando este producto de John Friera que me encanta para dar volumen en las raíces. En verdad que es lo máximo funciona. Así que lo apliqué en las raíces y ahora con los dedos voy a dar volumen, voy a despeinar. Voy a masajear el cuero cabelludo para que el producto se active. Y por último vamos a aplicar un spray que también me va a ayudar a dar volumen. Me gusta echar mi cabello hacia adelante para dar todavía más volumen y aplicar el spray por todo el cabello. Pero me gusta aplicar poco producto. No quiero que me quede súper tieso el cabello, sino que quede con volumen, así naturalito como ven. Y sigo despeinando el cabello para crear unas ondas más sueltitas. Por último, solo acomodo el cabello de la manera en que ya lo voy a dejar. Peino un poquitito con los dedos. Vean cómo queda de la parte de atrás. Queda con mucho volumen y quedan los rizos. Me encanta. Así que espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejarme deditos arriba. Mis redes sociales están en la parte de abajo. Los quiero muchísimo y nos vemos el siguiente video. Bye! Chau!